Y el viejito dio su río cuando vio que en la puerta del cielo que sus compañeros fueron a esperarlo. Me han deseado los oídos que este año preparan un tipo que quita a tu edipo y va al palo. Sin pensarlo se colgó su bombo y el cumpleo empezó a ensayar. Daba el corte con un corte que en la hamburguesa formó la algaraba. Y le dieron el primero porque nunca su bombo tocaba. Y a mí me lo dijo Alá, que en la balucía nació el flam, ven con los buenos, vino en mi carnaval. A los guardias, a los guardias, ha cambiado el corte que tenía y a la antigua loja se lo han llevado. Vaya cambio, vaya cambio, aunque afirma que están más conformes porque ahora se encuentran bien organizados. Pero dicen que los vestuarios los han puesto con mala intención. Los varones, los varones, donde estaban los higos pasajos y la hembra, y la hembra, al lugar donde estaban los nabos. Y a mí me lo dijo Alá, que en la balucía nació el flam, ven con los buenos, vino en mi carnaval. Alá, que en la balucía nació el flam, ven con los higos pasajos y la hembra, al lugar donde estaban los higos pasajos y la hembra.